¿Qué es la laboratoria Ciudadanos? Bueno, como áreas diferenciadas y muy especializadas, cada una en su extremo de la balanza y me gusta como trabajar justo en esos claroscuros, entonces algunos de los ejemplos que os voy a dar de laboratorios que traspasan mi propia experiencia tienen bastante de estos ejemplos. Y luego muchos otros que también he creído que pueden ser interesantes para las personas que estéis aquí. Bueno, pues que es un laboratorio ciudadano para aquellas personas que no estéis familiarizadas con el término. Digamos que es un lugar o también una red, porque hay laboratorios ciudadanos que tienen lugar desde lo virtual. Durante la pandemia presenciamos alguno de ellos. Y bueno, son esos lugares o redes de personas en las que gente de distintas disciplinas, diferentes lugares, edades diversas, se encuentran para proponer proyectos de mejora de la vida en común. Y subrayo la mejora de la vida en común porque creo que es, digamos, el pilar fundamental del desarrollo de un laboratorio ciudadano. Para ello, la labor de las personas que trabajamos en este ámbito y que hacemos, digamos, una mediación o una coordinación de los laboratorios, tenemos la responsabilidad de crear esas comunidades de trabajo que entre ellas sean comunidades diversas, ¿no? También. Y todo lo que tiene que ver con la facilitación de que las personas que participan en ellas se sientan a gusto, generar vínculos entre esas personas, ¿no? Para que el trabajo en común entre personas que no se conocen a priori resulte más llevadero. Estos laboratorios proponen un rol activo de la ciudadanía dentro de las instituciones. En los museos, en los centros culturales, en los centros educativos, tendemos siempre a tener un rol de escucha, ¿no? Un rol de profesorado-alumnado, guía del museo, mediadora, mediador del museo, con los públicos que atienden a sus explicaciones. Y un laboratorio ciudadano, precisamente, propone generar otro tipo de jerarquías dentro de los mecanismos de aprendizaje, que son esos roles activos. Para que el rol activo de la ciudadanía sea real, es muy importante que todo el mundo persiga un objetivo común. Cuando tenemos un objetivo común que perseguir, y es un objetivo que somos conscientes de que mejorará nuestra vida y la vida del común, es mucho más fácil todo lo anterior, ¿no? Participar en comunidades diversas que no se conocen y tener un rol activo en el desarrollo del laboratorio. Por eso, una actitud de escucha previa a la realización de cualquier laboratorio es, desde mi punto de vista, primordial para que este objetivo común se identifique claramente. Es decir, que el objetivo no sea planteado únicamente desde la institución que lo propone, sino que también el objetivo surja de una escucha de las personas que vamos a invitar después o que van a participar en el desarrollo del mismo. La diversidad de agentes también juega un papel fundamental en esto, porque cuantas más voces haya en un laboratorio, más diversa será la respuesta a una problemática concreta. Y antes se resolverá, o de una manera más amplia y más exitosa, ese objetivo común por el que estamos trabajando también. En un laboratorio se generan comunidades y ahí, entre paréntesis, escribo de aprendizaje, porque son aprendizajes continuos, ¿no? Cuando siempre que se generan comunidades que dialogan entre sí, se aprende. Las personas mayores de los jóvenes, de las personas menores, ¿no? Como en términos de edad, ahí hay siempre un aprendizaje. Y entre nosotras y nosotros pensamos muchas veces que no tenemos nada que aportar y siempre tenemos algo que enseñar y algo que aprender, ¿no? En esa mejora de la vida en común, normalmente trabajamos en la mejora del entorno cercano, porque es donde más identificadas nos sentimos, ¿no? Con el lugar en el que vivimos, el barrio, la ciudad, nuestra comunidad de vecinos y vecinas, los centros de salud comunitaria a los que acudimos, o a los que acuden nuestras abuelas, abuelos, familiares, etc. Entonces, esta mejora del entorno cercano no siempre tiene que ser así, pero es verdad que nos ayuda a generar esa implicación con el territorio que nos lleva, una vez más, a esa mejora de la vida en común y que sea más fácil, digamos, comprometerse con el proyecto. En un laboratorio ciudadano, ahí hago hincapié en la palabra laboratorio, por eso se llama laboratorio y no proyecto ciudadano, ¿no? Un laboratorio es un lugar de experimentación. Igual que entendemos los laboratorios científicos como lugares de experimentación, un laboratorio ciudadano también lo es. Entonces, hay que tener también esa paciencia, ese acompañamiento hacia los procesos que no necesariamente generen un prototipo o un final perfecto acorde a lo que habíamos planificado desde un principio, sino que la filosofía de los laboratorios ciudadanos tiene más que ver con proponer una idea y en el transcurso del propio laboratorio estar abiertas a que esa idea se desarrolle en otra vía que es diferente a la vía propuesta desde el inicio. Es decir, es como que en el proyecto se presenta una idea sobre la que la persona que lo propone o las personas, el colectivo, cree que tiene importancia la temática y al nutrirse de todas las experiencias de las personas nuevas que aportan a esa idea, estar abiertas a que la idea se modifique. Esto suena complejo, pero una vez que está en marcha es como mucho más orgánico de lo que parece. Y sobre todo también intentar fomentar las metodologías que ponga aquí entre comillas de código abierto, porque es un término, el código abierto, en el que utilizamos mucho desde la ingeniería, desde la programación, pero también se puede aplicar a la cultura, a la cultura libre. Es decir, generar un conocimiento que sea un conocimiento libre, que sea accesible y que cualquier persona pueda tomarlo y desde ahí construir. Esto es una de las filosofías del laboratorio, que a veces es un poco la que más nos cuesta ejercitar en el momento, porque a veces surgen cosas que no se sabe muy bien cómo compartir o incluso el poder de la documentación. Para quienes no conozcáis Media Lab, Media Lab Prado, me gustaría enseñaros un vídeo en el que en vez de contároslo yo, os lo cuenten algunos de sus usuarios y las personas que colaboraban en los proyectos, que creo que se entiende mejor que cualquier teoría que yo os pueda mostrar. Solamente decir que Media Lab Prado, el proyecto que vais a ver, ya no existe como tal. Media Lab se mudó a Matadero, en Madrid, y cambió totalmente la dirección artística del proyecto. Ahora es otra cosa, que os invito también a que investiguéis, que ahora se llama Media Lab Matadero, pero bueno, tiene una línea un poquito diferente. Aún así, yo considero que la semilla de Media Lab Prado se puede replicar, estos laboratorios ciudadanos, se pueden replicar en otros lugares y ahí está su potencial, en que no muere con el lugar en el que ha dejado de estar, sino que nos propone una metodología que podemos aplicar en otras situaciones y en otros proyectos. Media Lab Prado es el centro cultural público del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, donde los ciudadanos y las ciudadanas proponen proyectos para mejorar la vida en común y además después forman equipos con otros ciudadanos y ciudadanas para llevar a cabo estos proyectos y hacer experimentos de forma colaborativa. Un espacio de encuentro, de diálogo y de experimentación de unos con otros, en torno a temas que preocupan o a cosas que queremos cambiar y transformar. Nos puso en contacto con personas de la sociedad civil que no conocíamos y que querían estar en nuestro proyecto. Pudimos conocer a mucha gente que al conocer nuestra idea, quiso participar y dijo, eso que habéis pensado se puede hacer de muchas maneras. Es lo bonito de este sitio que puedes juntar a gente que te puede enseñar y con ello puedes incluso hacer cosas que son de fin de grados de carrera, como es el caso de nuestro trabajo. Tuve oportunidad de percatarme que la tolerancia es básica para establecer la empatía en grupos de diferentes edades, pero que sí se puede trabajar y hacer proyectos con personas de diferentes edades. Estuvimos cuatro días aquí, en esta fábrica de ideas que hace posible que las cosas ocurran. Aprendimos un montón de cosas que, tanto como ciudadano y como persona que habita el mundo, te abre la mente un montón y es súper recomendable. Aquí podemos reunirnos, compartir experiencias, charlar y conocer a la gente. Es un lugar que nos permite crear, es un lugar que nos permite desarrollar y compartir experiencias con otras personas. Esas dos personas que se encontraron y que eran diferentes, empiezan a encontrar un lenguaje común, construyen un lenguaje común y generan complicidades entre ellas. Y esto va asentando, de alguna manera, las bases para el desarrollo de la confianza, ese requisito de toda colaboración exitosa. Y entonces la colaboración deja de ser un deseo que todos queremos hacer y pasa a ser un hecho. Bueno, pues como veis, hablan mucho de estas comunidades que se crean, la confianza como un requisito indispensable para la colaboración. Y luego un poco también como esta parte deja de ser algo teórico, la colaboración y pasa a ser un hecho en el momento en el que te pones realmente a trabajar con otras personas. Hay una formación muy interesante que desarrollamos desde Media Lab en colaboración con el Ministerio de Cultura, que la podéis encontrar online. Se llama Laboratorios Ciudadanos Distribuidos, Innovación Ciudadana en Bibliotecas y otras instituciones culturales. En este curso, que era una especie de Moodle, curso virtual, en el momento en el que se desarrollaba, llevábamos un seguimiento a través de una plataforma que se llama Matermost, que es una plataforma de trabajo online. Entonces, desde el equipo de Media Lab, durante esa época, hacíamos un seguimiento a los proyectos que se presentaban. Porque había una parte teórica, que es la que os recomiendo, si os interesa este tema, que podéis consultar en YouTube. Están subidos los vídeos de las sesiones. No recuerdo cuántas sesiones, pero hay unas 10, 12 sesiones más o menos, en las que se invitaba a personas que habían trabajado ya en estos ámbitos, en determinadas especializaciones, digamos, desde la mediación, la comunicación, cómo generamos esa estrategia comunicativa, cómo establecemos lazos con otras instituciones, cómo ponemos a personas en común, cómo planteamos una convocatoria. Todas estas dudas están resueltas en estos vídeos, que os invito a consultar. Y otra parte era, las personas que formaban parte del curso podían iniciar o les invitábamos a que pusieran en práctica lo aprendido. Entonces, hubo propuestas de laboratorios ciudadanos distribuidos, que por eso se llamaba SINO, porque no eran en la ciudad de Madrid, en el lugar en el que estaba el centro de Media Lab Prado, sino que se llevaron a cabo en otros lugares geográficamente distantes de Madrid. Y desde Media Lab Prado hacíamos un centro de esos proyectos para que nos trasladasen dudas de cómo hacer las cosas. Era como una especie de experiencia piloto en la que llevábamos a cabo un apoyo. Algunas de las propuestas de laboratorio, obviamente hay muchísimas, pero bueno, he seleccionado algunas para daros algunos ejemplos. Este proyecto, que se llamaba Barrios que cuentan, era una iniciativa en la que la Escuela Municipal de Música y Danza de Talavera de la Reina generaba una plataforma en la que vecinos y vecinas de Talavera generaban unos relatos, un mapa interactivo con los relatos y entrevistas a personas mayores y sobre todo gente que estaba en la residencia de mayores y de ancianos. Era una manera de poner en contacto a vecinos y vecinas con estas personas mayores para crear un proyecto común de memoria del territorio, del barrio. Otros proyectos muy interesantes fueron este de labs bibliotecarios. No sé si hoy hay alguien aquí que trabaje en una biblioteca pública. En este laboratorio se planteaba una metodología para que las bibliotecas públicas fuesen laboratorios ciudadanos. Es decir, aplicar esta metodología de convocatoria y generación de comunidades a bibliotecas para que fuese accesible y más participativa la vida en los barrios y en los pueblos también. Uno de estos laboratorios, también por contaros alguna experiencia que se sale del urbano hacia lo rural, es el CINORRIO, un laboratorio rural que trabaja la problemática de la desaparición del pastoreo y de las cabras veratas en la Sierra de Gregos, que es una cabra de la vera que está en peligro de perderse por lo denostada que está la imagen del pastor, de la pastora, entre otras cosas. ¿Cómo funciona la metodología del laboratorio ciudadano? Vamos a ver que es transversal a todos los proyectos que os voy a contar hoy. En la metodología hay un proceso de convocatoria y normalmente se abren dos convocatorias. La primera convocatoria, bueno, primero, el grupo que llamamos grupo motor, tiene que haber alguien que plantee una idea inicial, un germen y una organización inicial sobre la que se va a basar todo el laboratorio. En este caso, hay una identificación del problema que es esta desaparición del pastoreo y de las cabras veratas en la Sierra de Gregos. Sobre esta idea común se genera una necesidad de trabajar sobre eso que implica a una comunidad, que es la comunidad del pueblo en el que se lleva a cabo el proyecto. Bien, una vez que esto está, el grupo motor propone una convocatoria en la que le propone a vecinos y vecinas y otras personas interesadas en participar, que presenten proyectos que puedan dar alguna solución o proponer ideas sobre qué podemos hacer con esta problemática y abre una convocatoria, como digo, para que la gente presente proyectos. Entonces, también hay que trabajar un poco esa idea como del dejar que fluya y como no tenerlo todo atado, sino esperar, escuchar y esperar que se propone desde la comunidad. Bien, esto se llevó a cabo en Villanueva de la Vera y se presentaron cuatro proyectos. Una vez que esos proyectos se presentan, la persona que lo presenta o las personas presentan una idea, un párrafo, ¿vale? ¿Qué puede ser esto? Amanda Manzaneque, de Villanueva de la Vera, presenta descubre al cabrero, propone elaborar un recorrido interactivo por Villanueva de la Vera en el que se puede aprender de forma lúdica sobre el mundo del cabrero o la cabrera. Entonces, se trabajará en el diseño de una gincana accesible a todas las edades para que locales y visitantes que pasean por el pueblo lo hagan de una manera divertida y se entiendan el contexto en el que están. O otra propuesta, pastoras y cabras veratas municipales, una propuesta de una vecina, Ana Iriarte, que plantea pues reunirse para debatir, reflexionar y diseñar una majada comunitaria municipal para que desde el ayuntamiento se promueva el pastoreo comunitario, que haya un rebaño comunitario municipal para mantener limpio el monte, que sirva de cortafuegos, que se coma la hierba de las fincas que están sin segar. Bueno, como veis es un parrafito y propone una idea. Una vez que estas ideas están propuestas se abre una segunda convocatoria a colaboraciones y ahí cualquier persona que igual no se le haya ocurrido un proyecto o por lo que sea no ha querido proponer se puede apuntar a un proyecto que haya propuesto otra persona. Cuando esto se da pues en este caso había 25 personas apuntadas de las cuales pues no sé 5 o 6 se van a cada proyecto por ejemplo. Pues ahí tenemos un equipo de 6 o 7 personas que trabajarán en la idea de una majada comunitaria municipal. El trabajo del equipo motor será ponerles en contacto con concejales o personas del ayuntamiento o de otras instituciones que puedan apoyar la iniciativa hablar también con personas que se dediquen al pastoreo para que no sé propongo como les enseñen o les cuenten cómo sería la viabilidad de esto personas que sean dueñas de las fincas o si hay comunales ponerles en contacto con los presidentes de las juntas vecinales o de las personas propietarias de las fincas etcétera. Esa sería un poco la dinámica de un laboratorio. En este caso tienen un Instagram en el que van subiendo la documentación que lo hacen bien en formato de vídeo en formato de podcast entonces bueno han surgido nuevas convocatorias nuevos proyectos que van documentando en un Instagram y en una página. Otra de las cosas que conviene remarcar en el laboratorio ciudadano o los digamos como la columna vertebral son los grupos de trabajo que son esos grupos que los denominamos así grupos de trabajo grupos de personas que se autoorganizan y se juntan para realizar estos proyectos. ¿Por qué lo pongo por separado? Porque en las convocatorias de laboratorios ciudadanos normalmente hay un tiempo que podemos definir como una semana o todas las tardes durante un mes o tres meses seguidos de lunes a viernes todas las tardes dependiendo del grupo del colectivo con el que vayamos a trabajar pues tendremos que decidir cuáles son los tiempos en los que esas personas pueden implicarse en los grupos y después de esos laboratorios que tienen lugar en tiempos en franjas de tiempo muy intensivas y específicas se pueden digamos generar esos grupos de trabajo que trabajan de forma más continuada y este es el caso de autofabricantes autofabricantes era un grupo de trabajo que desarrollaba su su actividad en Medialac Prado y se reunían todas las tardes era un trabajo anual en el que había una implicación de muchos agentes que venían a Medialac de manera asidua ya no había tanto una organización por parte del centro de toda esa generación de red sino que el propio grupo al ser una cosa más alargada en el tiempo se autoorganizaba os voy a enseñar el vídeo el grupo de autofabricantes planteaba planteaba la necesidad de elaborar prótesis de mano para niños y niñas que habían nacido sin mano o con algún problema en las extremidades las prótesis normalmente son muy caras y se adaptan de manera así como regular a las necesidades de las personas que las llevan y en este proyecto se ponían en común diseñadores diseñadoras que trabajaban con diseño 3D impresión 3D etcétera y familiares familias que les generaban como un feedback de cuáles eran las necesidades al proyecto también se sumaban personas del ámbito médico y sanitario fisioterapeutas médicos rehabilitadores etcétera y con todo este ecosistema también participaba la universidad había alumnos y alumnas en prácticas que realizaban sus sus trabajos finales de grado o de máster en este proyecto y con toda esa red había una comunidad que trabajaba para generar esas prótesis en contacto siempre con la comunidad directamente afectada que era quienes decidían un poco o deciden porque continúa el camino que va a seguir otro de los proyectos aquí ya voy como haciendo un poquito el embudo hacia cosas que me que me conciernen quizá en primera persona fue este proyecto que desarrollamos con adolescentes en un centro educativo de varios centros educativos de la comunidad de Madrid en la que la problemática concreta era la calidad del aire este fue el proyecto que yo desarrollé en Mediala Prado como una investigación con la que yo entré aparte de hacer la coordinación del área de Ciencia Ciudadana propuse este proyecto para desarrollar como de manera continuada durante tres años estuve trabajando con la comunidad educativa y desarrollamos unos prototipos que hacían estas mediciones de la calidad del aire de la ciudad con el tiempo fue modificándose también ahora os contaré para trabajar con colectivos de artistas y personas del ámbito del pensamiento desde la filosofía la política la biología y como todas ellas tienen como eje transversal la contaminación del aire o algo que tiene que ver con el aire que es el medio en el que vivimos y sobrevivimos los seres humanos en este proyecto pues nuevamente se generaron estos grupos de trabajo que tenían por un lado la comunidad educativa con profesorado y alumnado y también personas ciudadanía ciudadanos ciudadanas que les interesaba el tema y venían a medialar todos los jueves por la tarde a echar una mano y a participar en la generación de estos prototipos voy a poneros un poquito el audio para que escuchéis lo primero que hicimos fue el estudiar los sensores que íbamos a usar cómo podíamos meterlos y la programación de los mismos yo quiero que hago más que antes un poco la parte es que se abrió dos veces perdonadme como tengo todas las ventanas que aunque desde ahí no se ve pero el zoom hace como todas estas ventanitas perdonadme que estaba un poco bueno quiero que escuchéis sobre todo a los alumnos y alumnas que hablan cuáles eran las principales bases o partículas contaminantes más importantes o otro tipo de partículas que elegimos porque no eran tomadas en cuenta por la comunidad de Madrid lo primero que hicimos fue el estudiar los sensores que íbamos a usar cómo podíamos meterlos y la programación de los mismos yo aquí lo que hago básicamente es un poco la parte técnica del proyecto que va después de una vez que se han capturado los datos de hecho cómo se guardan esos datos y cómo se visualizan después y al final eso se manifiesta en hacer un servidor que se encarga de servir páginas web y tener una base de datos que se guarda para este proyecto dentro de un mes o dos tendremos un servicio de préstamo para que cualquier persona pueda venir a utilizar este botellín y subir sus datos a este mapa colaborativo otro de los proyectos con el grupito de chavales más jóvenes de 12 a 14 años ha sido una caja que sirve como estación atmosférica para su instituto y lo han llamado la ICA2 y hemos recopilado datos aquí cerca en el instituto y los valores no son muy bajos son bastante altos y muy preocupantes a mí lo que más me ha gustado del proyecto es ver a los alumnos crecer en él los he visto convertirlo en algo propio defenderlo a capa y espalda por ejemplo en un congreso que fuimos y toda esa implicación han estado viniendo a pesar de todo lo que tenían que estudiar todos los jueves o casi todos los jueves después en el taller han estado trabajando incluso en verano han sido trabajando así que han convertido esto en algo propio ha sido una experiencia genial vamos yo nunca me hubiera imaginado haber hecho algo así en mi vida me ha abierto pues muchas esperanzas y opciones para los futuros venir aquí es una aventura siempre hay cosas nuevas siempre hay gente que desgraciadamente sale y gente que llega nueva y que te aporta cosas nuevas y que te aporta ideas y que tienes una sensación continua de que tienes que estar formándote porque no llegas porque los conocimientos que tienes son limitados la gente que viene aquí es muy potente sabe muchísimo en cuanto llegas aquí es no parar de ideas porque hay tanta gente de tan diferentes ámbitos y con tantas ganas de trabajar que hasta a ti mismo se te hace se te hace complicado poder realmente dar abarcar todo lo que se puede hacer los adolescentes necesitan implicarse en un mundo de adultos que les den oportunidades y que se sientan dueños de su futuro y aquí se han sentido dueños de su futuro me ha parecido gente majísima muy muy formada muy inteligente y muchas ganas de mover cosas he conocido gente muy mucho copo mucho copo para el futuro de este proyecto la idea sería trabajar maneras de visualización y sonificación de la contaminación en la que podamos crear una pieza sonora que sirva como sensibilización también para la ciudadanía y el espacio público en el que esa contaminación se transforme en luz y sonidos en transformar lo invisible en algo visible bueno esa fue un poco la experiencia y bueno como dicen ahí algunas fotos que desarrollaron este botellín que presentaron en varias conferencias creo que precisamente por eso hago el énfasis en ese objetivo común y en implicar a las comunidades con las que vamos a trabajar previamente a la seleccionar realmente una temática que que les haga sentirse implicadas implicados porque así se pasan estas cosas vienen en verano se quedan todos los jueves durante un año la persona que alguien ha presentado por el chat es que me van sentando y no lo veo mucho pero estuvimos un curso lectivo de octubre a junio y después terminamos cuando empezaron a venir en verano también les apetecía seguir con el proyecto luego ya tuvieron selectividad bueno no sé cómo se llama y ya pues no les daba mucho la vida pero bueno esa implicación yo me quedo con eso a la hora de delegar también porque había mucho de delegar en el proyecto y que ellos y ellas desarrollasen su propia autonomía vale este dispositivo luego tomó forma durante el confinamiento estuve dándole algunas vueltas y se convirtió un poco en esto que nombramos oxógonos ya hay dos tipos de oxógonos oxógonos es un juego de palabras entre oxígeno y una forma geométrica como que esto mucha gente me lo pregunta bueno entonces estos dispositivos miden partículas en suspensión de distintos diámetros y transforman esos datos a luz de manera que es más sencillo saber si el aire que estás respirando es bueno o nocivo para la salud con estos medidores hacíamos estas salidas por Madrid y generamos estos mapas colaborativos en los que podías subir tu ruta y se iba haciendo como un mapa cromático de cuál era el estado de la ciudad conforme la gente iba subiendo los datos esta era la web que creo que si se accede ahora ya no está porque lamentablemente el servidor de Mediala Prado ha dejado de funcionar entonces bueno ahí queda al menos esas capturas de lo que fue el proyecto no me quiero extender mucho porque tengo otras cosas que contaros también pero como decía en el vídeo había esta parte también de haber trabajado con un hicimos una colaboración con un colectivo de arquitectura con el cual desarrollamos esta estructura que llamamos el gran oxógono que era una estructura plegable y portátil que podríamos desplegar en el espacio público para llevarte la llevarte la plegada y poder llegar a un lugar y desplegarla de modo que estos sensores de contaminación estaban instalados en el disco central que veis ahí en la foto superior derecha y luego esas pantallas de papel es una estructura que está hecha de maderas y cartulinas y gomas o sea que es muy fácil de construir está todo documentado y desarrollamos el primer prototipo en talleres con familias en los que hacíamos esas maquetas para comprobar un poco si era lo que a la gente le podría como realmente dar esa información lo que veis al fondo esa estructura verde da no lo hablo en pasado quiero hablar en presente porque todavía existen estos oxógonos lucen en una escala de verde o sea verde intenso verde menos intenso amarillo naranja hacia un rojo intenso en el momento en el que la calidad del aire está por encima de los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud entonces veis ahí un poco la estructura en el exterior del patio de Medialag bueno si estáis interesadas hay otro vídeo que por el tiempo no os voy a poner pero que es este vídeo si tenéis interés en verlo que se llama taller de construcción de oxógonos y aquí contamos un poquito cómo fue todo el proceso de elaboración y de talleres con la ciudadanía bueno esto fueron son algunas imágenes de esas de cómo explicábamos el código que lleva dentro lleva electrónica de software libre en arduino y unas tiras de leds que se iluminan dependiendo de los niveles de contaminación todo esto está documentado y hay unos folletos en físico que estaban en Medialag para que cualquier persona pudiera cogerlas y hay unas instrucciones con el circuito cómo se monta para los portátiles y para la estructura cómo se cómo se montan las gomas y los palos para generar esta estructura y el código está en un repositorio online de github que es una plataforma de código bien otro proyecto que desarrollé desarrollamos porque esto nunca estoy sola en estas cosas obviamente y es Gerardo Diego también aplicando los laboratorios ciudadanos al ámbito educativo me contactaron de la red Planea que es una red de arte y escuela en la que ponen en común artistas con centros educativos y me plantearon la idea de desarrollar un proyecto artístico o cultural dentro de un centro educativo que transformara un poco sus metodologías de aprendizaje entonces aquí la propuesta que yo les llevé fue proyectos simbiontes la biblioteca es un bosque porque la idea era hacer todo este proyecto en una biblioteca con la idea de plantación versus bosque que me parecía como una idea muy poética de la diferencia entre una plantación que es un lugar en el que hay árboles colocados en filas con espacios que no hay mucha en los que no hay mucha vida entre ellas entre ellos y un bosque que es mucho más que una plantación en el que hay seres vivos que se ayudan que cooperan que compiten también pero hay como todo un ecosistema que hace que el bosque sea bosque y no plantación entonces haciendo esa metáfora esa simil con el mundo académico en el que las asignaturas lo artístico lo científico está siempre como muy separado como esa plantación creo que los laboratorios ciudadanos nos aportan un poco más la idea de bosque en el que pasan cosas entre medias y ahí pues hacía un poco de alusión a las palabras de Lynn Margulis una investigadora que trabajó sobre las uniones simbióticas que ya lejos de las idealizaciones porque esto tiene que ver con la biología pero bueno tomando esa idea como una idea casi poética que la cooperación permite triunfar a los que se asocian con esa idea hubo una convocatoria de profesorado en la que propuse que se juntaran profes de ámbitos distintos de ciencia arte literatura tecnología educación física etcétera que se juntaran con otras personas con las que a priori nunca hubieran hecho proyectos porque no hay nada que ver entre sus asignaturas y que presentaran un proyecto para desarrollar con los alumnos en esto hubo una como siempre decía antes conviene proponer una temática común que en este caso fue la temática del caminar porque creo que el caminar en sí mismo desplega unas pedagogías distintas una pedagogía invisible en la que a través del caminar salimos de nuestros pupitres salimos de ese acto de escucha de esa jerarquía y comenzamos a caminar por el centro educativo por el barrio por la ciudad para aprender haciendo entonces los proyectos que se presentaron tenían que ver con ese caminar con aprender haciendo y se presentaron cuatro proyectos si estáis interesados luego os puedo enviar quiero como contaros un poco la estructura y si alguien está interesado en lo concreto os puedo enviar más información el alumnado se podía apuntar a través de un buzón anónimo para que no se conocieran entre sí y también hablando con profes que estuvieran implicadas o implicados podían apuntar el proceso tuvo lugar durante una semana intensiva en el centro educativo en el que se paralizó un poco la dinámica habitual de clases y se juntaban alumnos alumnas no por edades sino por intereses la idea del buzón era precisamente esa que hubiera una mezcla de alumnado de distintas edades y que fuera el interés lo que convocaba su participación también por esta cosa de que todo el mundo puede aprender de todo el mundo todas tenemos algo que enseñar y en ese con esa filosofía no tiene sentido pensar en cursos lectivos si vamos a trabajar la idea de la escucha de hacer había un había un proyecto sobre escuchar el paisaje sonoro del del instituto y con ello construir una pieza sonora había mucho de caminar por el centro de escuchar de aportar ideas creativas y para eso no siempre es necesaria un determinado nivel académico sino que todas las personas tenemos algo que decir la fundación en otro ámbito de cosas también he participado en algunas actividades de la fundación Cerezales que para quienes no la conozcáis es una fundación que está en un pueblo que se llama Cerezales del Condado en la provincia de León de la cual yo yo ahora vivo allí tengo una quesería artesana que he montado este año de reciente creación y en la fundación precisamente trabajan con todos esos saberes en el medio rural todos esos saberes rurales y también generando y preservando la cultura y el patrimonio de esos de los pueblos de la provincia en particular hablando de laboratorios ciudadanos me resuena una parte de la programación de la fundación que se llama Ascender Abierta en la cual mi participación fue casi muy cortita porque en esa época yo estaba viviendo en el extranjero y no podía comprometerme pero alguna vez acudí a sus reuniones y proponen con esa idea de las ascenderas o facenderas ir a caminos a ozolanes que se llaman dependiendo del territorio en el que se despliegan que son esos trabajos comunitarios para la mejora de la vida en común también en los pueblos entonces Ascender Abierta lo que proponen desde la fundación es juntarse un poco con esa filosofía también de laboratorio ciudadano de personas que no se conocen y mejorar la vida en común a través del uso de las tecnologías Tengo por aquí un vídeo que no voy a lanzar otra vez no voy a cometer ese fallo de nuevo para que no se dupliquen y no voy a poner este no voy a poner entero porque es un poquito largo pero para cosas más no voy a poner esto La idea es hacer un sistema para monitorizar las colmenas entonces se han ido haciendo pruebas con distintos sensores y electrónicas ya la vez anterior sobre el 2015 se probaron materiales y electrónicas y se han hecho cambios y ahora estamos en una fase de volver a probar todos estos cambios que hemos hecho durante estos años Bueno entonces esta propuesta de ascender abierta hay varios proyectos este que os muestro es uno de ellos que surge de la necesidad de monitorizar las colmenas frente a los ataques de de avispa asiática de de la velutina ¿no? la famosa velutina que está ahora mismo desbocada en la península y y bueno con esa premisa intentar ofrecerle al apicultor una solución para para poder estar atento a los cambios que pueda haber en las colmenas que están a priori alejadas del entorno del pueblo del lugar en el que en el que vive el apicultor ¿no? bien había otro proyecto también todos muy bonitos como de de una un molde nuevo para una que sería hecha en impresión 3D a medida un modelo de riego automático para ser más eficientes con el uso del agua etc particularmente yo en la fundación pues también he desarrollado talleres llevando estos medidores del aire a la fundación este verano en agosto hicimos una de esas salidas en las que hicimos un mapa del estado del entorno rural que a veces creemos que está está muy muy limpio de contaminantes y no necesariamente es así ¿no? también por generar esas reflexiones y ya para terminar os quería contar como el la propuesta de de esta de esta charla tenía mucho que ver también como hacia dónde creo que bueno todo esto que os he contado se puede generar cada una cada uno una idea de hacia dónde podemos tirar con estas metodologías he intentado daros una una visión muy amplia de de todo lo que lo que se puede hacer una metodología así en lo que me ha dado como en 45 minutos que tenía algo como muy breve pero que espero que os sirva y que os haya despertado un poco esa idea de lo que se puede hacer y como a mí me gusta pensar en el porvenir también como en ese hacia dónde y proponer nuevas maneras de relacionarnos y de compartir os cuento pues que estoy en Madrid ahora porque el lunes presenté este proyecto que se llama Consejo Abierto Aprendizajes del Comunal para Habitar el Porvenir que es una residencia que he estado desarrollando durante seis meses en el Museo Reina Sofía y bueno hay un enlace aquí a la publicación es un pequeño fanzine escrito en primera persona que poco tiene de no tiene ninguna pretensión de ser una guía aplicable sino simplemente un poco transmitir lo que a mí me han contado me he reunido con personas de las juntas vecinales de diferentes pueblos de la montaña oriental leonesa y un poco he intentado transmitir esa idea de colaboración y de gestión de la vida en común desde los saberes tradicionales y el comunal y para mí si algo tenemos que aprender también de cómo construir este porvenir es que quizá no tengamos que inventar nada sino que muchas de las metodologías de las que hemos hablado hoy y mucho tiene que ver con el propio patrimonio que debemos conservar está en escuchar a las personas que nos preceden y bueno como propuesta también de vida de colaboración de proyectos que tengan que ver con el patrimonio creo que hay que tender más a rescatar lo que ya tenemos que es mucho y muy valioso y construir con eso entonces bueno como este fin así como de de hacer una oda a ese porvenir que tiene mucho de no de inventar sino de rescatar también y me quedo aquí con dos citas que están dentro de esa publicación de ese fancine que creo que bueno me dijeron me lo dijeron varias personas que o sea dos personas con las que perdón dos personas a las que entrevisté y que creo que ellas lo dicen estas personas lo dicen desde su experiencia en el comunal en la gestión de los bienes comunes de sus pueblos porque probablemente nunca hayan oído hablar de lo que significa un laboratorio ciudadano o sí pero creo que en este caso estas dos personas no y que se llaman Vicente y Jesús que son representantes o presidente y secretario de la Junta Vecina y Despejos de la Reina y Vicente me decía estás más agradecido y más lleno colaborando sabiendo colaborar sabiendo respetar las ideas de los demás y el trabajo de los demás y una vez bien organizado es que es una maravilla si lo pudieran comprender y aquello hubiera quedado grabado cómo se establecía esto muchos se quedarían admirados y creo que aquí pues hay mucho de laboratorio ciudadano que podemos aplicar también a cómo se gestionaban esos comunales y luego me decía Jesús si consigues hacerle entender a alguien los beneficios de la colaboración que no es un beneficio inmediato que es a lo que estamos acostumbrados ahora pero es un beneficio muy grande para el pueblo y el individual de cada persona también es muy grande porque somos muchos empujando el mismo carro y entonces te cansas menos es así de fácil y el carro avanza más bueno pues con esas dos citas pues termino ya mi aportación a esta jornada y nada simplemente agradeceros este este ratito que me habéis estado escuchando y también que me hayáis invitado a a colaborar y os dejo por aquí mi contacto mi correo y mi instagram redes sociales si alguien quiere seguirme también por ahí pues pues ahí estamos en contacto y luego al final de la jornada que quien quiera preguntar cualquier cosa con respecto a todo lo que hemos hablado adelante y luego adelante